hola hola cómo están espero que se encuentren muy bien donde quiera que me estén viendo para este vídeo bueno el día de hoy vamos a comer lo que son enchiladas verdes o enchiladas suizas no sé cómo las conozcan para empezar mira yo puse a cocer unos este tomatillos chile cebolla y ajo esto lo voy a llevar a moler el tomatillo pues ya es al gusto y el chile también puedes ponerle más o la puedes poner nada más solo uno si no quieres que pique o en su defecto le puedes poner también chile jalapeño entonces esto lo vamos a llevar a moler y ahorita te muestro qué más sigue también tengo lo que es pollo deshebrado para rellenar las las enchiladas voy a poner un sartén a calentar porque aquí vamos a freír lo que es la salsa la salsa si no quieres que tu salsa te sepa agria lo que tienes que hacer es poner el tomate a cocer pero que no reviente esa es la manera para que no te quede ácida entonces ahorita que caliente le vamos a poner un chorrito de aceite y vamos a poner ahí la salsa una vez que ya calentó el sartén yo voy a agregar lo que es la salsa ya le puse un poco de sal ahorita que la molí vamos a esperar a que sazone muy bien lo que es la salsa aquí nuestra salsa ya está hirviendo ya la probé de sal está bien a la salsa también se le puede poner cilantro pero aquí en casa no les gusta con cilantro entonces nada más las puse así sin cilantro también aquí en este punto si quieres le puedes agregar las crema que la crema para que es pues para que se caliente y sirvas un plato pues más calientito o en su defecto ya que las sirvas le podemos poner yo no lo voy a poner la voy a dejar así la voy a esperar que hierva no sé unos dos minutos más así como está y la voy y ya estará lista para hacerlas las enchiladas yo ya le voy a pagar y la voy a reservar una vez que nuestro sartén está caliente yo voy a agregar aceite porque vamos a pasar las tortillas por el aceite ya una vez que nuestro sartén está caliente vamos a agregar las tortillas de una en una bueno yo así las frío de una en una es una pasadita nada más es una pasadita nada más así voy a hacer con todas así voy a hacer con todas ya una vez que tengo todas freídas todas mis tortillas yo empezaré a hacer las enchiladas el pollo pues es este depende como a ti te guste con mucho o poco ahí ya depende del gusto de cada quien yo las voy a rellenar con pollo voy a hacer con todo voy a hacer con todo y ahorita te muestro ya una vez que tengo yo aquí ya todas mis mis enchiladas lo que haré es voy a poner una capita de salsa en el sartén porque las vamos a hacer en el sartén y las voy a ir colocando no tengo ganas de prender el horno así que las vamos a hacer en el sartén también se puede y te quedan bien bien deliciosas no hay necesidad de hacerlo en el horno y luego las vamos a dar otra bañadita de salsa y continuamos poniéndolas si quieres aquí en medio le puedes poner también este queso ahorita le vamos a poner queso en la siguiente capa aquí le ponemos un poquito de salsa así así y le vamos a poner queso yo compre de este queso mira aquí lo tengo entonces ya estando así le voy a poner una capita ligera de queso no tanto porque si no va a estar súper saturado de queso es una capita así ligerita y seguimos acomodando las enchiladas gracias 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 y ahora le vamos a poner una salsa Ahora si ya las voy a bañar, suficiente suficiente salsa le voy a poner, así, ahora le voy a prender a la estufa y le voy a poner el queso, ahora si va suficiente queso, así, ahí creo yo que ya todas tienen, y las voy a tapar, las voy a tapar y le voy a bajar el fuego mínimo, ya cuando nuestro queso esté gratinado le vamos a apagar, pero por el momento así van. Ahora, mira, ahí como puedes ver ya se empezó a gratinar el queso, pero todavía las voy a dejar ahí, otro rato más, que se gratine completamente. Aquí como puedes ver, mira, ya está completamente gratinada. Aquí en este punto ya le podemos apagar si queremos, tapamos y apagamos, y ahí se quedan reposando un rato. Al rato que sirva, te enseño cómo la serví. Aquí así es como me la serví, yo solo me puse tres porque la verdad sí están grandecitas, le puse un poquito más de salsa, si quieres le puedes poner crema también, pero yo en esta ocasión me las voy a comer solamente así, así es como se me antojaron. Espero este video te haya gustado y haya sido de tu agrado. Bendiciones infinitas para todos, nos vemos en un próximo video. Bye!